Juan de Dios Pantoja defiende a César y Karol utiliza canción de Kenya Oz Se defienden y se arma fuerte polémica en redes sociales Toda la información en este video ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como pudieron ver, vamos a hablar de este tema que está super tendencia en redes sociales Todo lo de la supuesta infidelidad de César Pantoja a Karol Castro Se salen a desmentir, ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué Juan de Dios Pantoja ahora tiene que ver en este dilema? Se lo voy a contar en este video, así que vayan a tomar asiento que vamos a iniciar hablando Y es que para aperturar este tema tenemos que iniciar hablando del video que subió César Pantoja a su canal Que es un video de una duración de poco más de 4 minutos donde él cuenta su versión Pero la verdad, solo ella y yo la sabemos De hecho ya lo vimos detalladamente en mi video anterior Pero básicamente hay unos puntos que vamos a volver a recalcar para que puedan entender las noticias de este video Y es que de hecho ya se ha hecho bastante viral y tiene ya casi 2 millones de visualizaciones Pero para iniciar, uno de los primeros puntos que César Pantoja toca Es que desmiente totalmente que él le fue infiel a Karol Puesto que él dice que ya habían terminado desde hace semanas atrás Hace más de 2 semanas mi relación con Karol terminó Sé que muchos piensan que terminamos a raíz de ese video, pero no es así Yo terminé con Karol hace más de 2 semanas Otro de los temas que han sido bastante polémicos es que él dice que ambos han sido infieles durante la relación Los dos fuimos infieles y ella sabe muy bien de qué hablo Este video se ha prestado para muchas críticas Ya vamos a ver más adelante qué están diciendo las personas en las redes sociales Porque al menos en el video de YouTube ya César Pantoja desactivó los comentarios Como pueden ver, entonces ninguna persona puede dejar ahí su opinión Al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional De hecho rondando por sus redes sociales me enteré que en su cuenta de TikTok también desactivó los comentarios Es decir, ninguna persona puede andar ahí comentando ni diciendo nada al respecto ¿Qué opinan ustedes de la decisión que tomó César? Donde sí ha podido comentar la gente es en los distintos TikToks que se han estado reposteando del video original que él subió a YouTube Puesto que muchas cuentas lo resubieron a TikTok Entonces en esa parte de los comentarios es donde se ha desatado todo un debate de comentarios Uno de estos TikToks tiene más de 2 millones de visualizaciones Y veamos qué dicen las personas en los comentarios y sus opiniones Ya Juan de Dios, yo sí le creo a César Güey, hasta habló como el Juan Estoy escuchando a César o Juan Como salió llorando, yo le creo a César Familia, tenemos que hablar mismas vibes Juan le escribió todo lo que dice Si es que Karol sube alguna cosa, aquí estará César tiene razón, todos sus problemas lo deben de resolver en privado Como pueden ver, hay muchas opiniones Obviamente hay muchas personas que están apoyando la versión de César Hay otras personas que no le creen tanto Pero si se dieron cuenta, hay algunos comentarios que acusan de que supuestamente Juan de Dios Pantoja es quien estaría detrás de este video Y las personas dicen que podría ser él quien guionizó todo esto ¿Ustedes qué opinan de esta teoría que se está manejando en las redes sociales? Y es que esto toma más forma, pero ya lo vamos a ver más adelante Y justo ahorita que estamos hablando de Juan de Dios Pantoja Ya rompió totalmente el silencio Y por medio de una story salió a mostrar su apoyo a César Pantoja Quien es su hermano Juan de Dios Pantoja dice Eres mi sangre y contigo me fajo hasta la muerte Sé que te has equivocado muchas veces y sabes que no he aprobado todo lo que has hecho Pero respecto a tu video te creo porque ya vi las pruebas Ánimo mi rey, levántese una vez más Tú no estás solo, te amo De esta forma es como Juan de Dios Pantoja sale a darle el apoyo a César Y como pueden ver hace mucho énfasis en que él ya vio las pruebas que César dice tener De hecho él en su video muestra que muchas de las cosas que él dice están todo bajo pruebas Carol sabe que yo no estoy mintiendo De hecho ella tiene pruebas de lo que estoy diciendo Pero bueno pasaron las horas y Carol Castro salió a hablar ¿Qué fue lo que ella dijo? Principalmente subió unas historias a Instagram de una duración de más de 8 minutos Donde toca distintos temas Pero principalmente desmiente la versión que César Pantoja da en el video Y no lo vi completo porque me parece una mentira total Él dice que terminamos hace dos semanas Hace, claro hace dos semanas nos separamos Aproximadamente el 18 y 19 de agosto tuvimos una pelea No recuerdo cuál de esos días fue Pero del 18 al 27 de agosto que pasó esto Él y yo, o sea, pasó la pelea Él se fue a la casa de su hermano Y durante esa semana nos veíamos Peleábamos Nos reconciliábamos Nos abrazábamos Dormíamos juntos Estábamos juntos íntimamente Durante esa semana O sea, no puede decir que terminamos oficialmente Ella también toca el tema de la acusación que César le hizo De que ella había sido infiel Y ella dice que cuando esto sucedió Ni tan siquiera eran novios todavía Y esto fue en febrero o marzo del 2022 Ahí todavía ni siquiera andábamos Solo estábamos saliendo Estábamos quedando Lo mío pasó mucho antes De tener una casa juntos De tener un bebé juntos De tener perros juntos De tener todo lo que tenemos juntos Pero una de las cosas en las que ella hace más énfasis Y es una razón de la que ¿Por qué la gente quizá está diciendo Que cuando Dios está detrás de ese video? Es que ella recalca muchas veces Que ella ya se esperaba que César podía hacer un video así Porque aparte ella dice que estas personas Son de hacer este tipo de videos Muchas personas creen que se podría estar hablando Del team de Juan de Dios ¿Ustedes qué dicen? Obviamente le iban a decir cómo hacerlo Qué decir Cómo hacer el video Típico, ¿no? Les digo, o sea, yo ya me esperaba este video Porque Ellos no piensan en el daño que hacen Solo piensan como En En La justificación Y qué iban a usar para justificarse Y para hacer que esto Se mirara menos Feo De lo que era ¿Qué usaron? Lo mismo que ustedes comentan en varios videos Que yo me veía como controladora Ellos lo dijeron en el video Que yo fui infiel No fui infiel Porque lo mío Sí pasó antes de andar Lo de él no Es triste cómo piensan Que con un video Subiendo mi versión Mi verdad Ya van a desafanarse de todo Y Toma, la culpa es para ti Porque realmente saben Que sí tienen Esa facilidad de hacerlo Y es que estas historias Las terminó bastante fuertes Porque ella dice Que su familia no se ha metido en el tema Pero va a entender Que si la familia de César Se mete en ese tema Ella ya no va a dejar Que vean a su hijo Y claro que sé Que él tiene que ver al bebé Porque es su hijo Si hay más personas Que se involucran en esto Y quieren lastimarme Y quieren dejarme mal Claramente esas personas No lo van a ver Y lo siento mucho Sin embargo minutos Después de que Karol Publicara esos stories Nuevamente y ya en llanto Salió a enviarle un mensaje A César Pantoja Puesto que ella se muestra Bastante sorprendida Con todo el actuar Y la forma en la que Él está tomando las cosas Y este mensaje Realmente va para ti César Porque estoy muy decepcionada Y muy impresionada De lo que estás haciendo Por justificarte Tú sabes que yo Desde que nació mi hijo Siempre estuve al 200% Para ti y para él Y siempre te lo pedí Nunca me hagas eso Por favor tú No me lo vayas a hacer Y fallaste Y fallaste muy feo Y es que ella acusa Que durante todo este tiempo Ella ha sido la que ha estado ahí Cuidando al bebé Porque mientras tú Estabas en Tijuana De fiesta Y subiendo videos Parando el dedo Y feliz Y comiendo tacos Porque a mí me mandaban fotos Mientras tú estabas así Yo estaba aquí Cuidando a mi bebé Y a la vez sufriendo Y estaba hecha mierda Con ansiedad Sin poder dormir Tratando de sobrellevar Las cosas Y regresas Y me encuentro con esto Qué triste Como pueden ver Hay muchas versiones A este punto del video A mí me gustaría Que ustedes me comentaran A quién le creen Ustedes Y es que seguido de esto Karol luego también mostró Que su cuenta de TikTok Está mostrando un error Y no está permitiendo A muchas personas Que la dejen seguirla Pero qué fue lo que sucedió En TikTok Y por qué La cuenta de Karol Está explotando De esa forma Y es que aquí es donde Se encienden todos los motores Y todas las llamas Porque sucedió algo muy fuerte Que ya les voy a contar Pero antes recuerden Que tenemos dinámica familia Recuerden que si me van a seguir A mi Instagram Y me envían una captura de pantalla De que ya me están siguiendo En YouTube Les voy a estar enviando saludos Al final de los videos Así ustedes van a aparecer En cada uno de mis videos Así que por allá los espero Ahora sí Qué fue lo que sucedió Una cuenta de TikTok de Karol Y por qué tiene un video Con más de 14 Así como lo escucharon Más de 14 millones De visualizaciones Y es que Karol Tomó un cerillo Y llegó a encender Absolutamente todo Karol publicó un TikTok Que dice Más fuerte que nunca Pero lo que muchas personas Esperaban Y quizá lo que algunas otras no Es que utilizara De fondo La canción mentiroso De Kenya Oz Obviamente Imagínense Cómo están explotando En este momento Las redes sociales Puesto la canción Obviamente Es para tirarle a César Y el hecho De que Karol Haya utilizado Una canción De Kenya Oz Ha generado un debate Y una locura En las redes sociales No por nada Este video Tiene más de 2 millones De likes Y los comentarios No se hicieron esperar Vean quienes anduvieron Comentando por ahí Apoyando a Karol Y que utilizara esta canción Fer Vega le dice Reynota Yair Sánchez Y así muchas personas Le empezaron a comentar Cosas como estas Vamos a ver Karol Kenini Devoraste Que Karol lo hizo Todos fuimos Karol En la vida El único audio Que esperaba Karol fuiste más fuerte Que otras personas Al ponerte primero Te quiero mucho Karol Y Karol Kenini O sea como que Hacen mucho énfasis En Karol Kenini Puesto que estuvo Utilizando una canción De Kenya Oz Que muchas personas Le estuvieron insistiendo En que lo hiciera Y finalmente Karol Decidió hacerlo E incendió Las redes sociales Por completo Yo de verdad Y me muero de emoción Por ver sus comentarios Aquí abajito Otro de los temas Que se estuvo haciendo Bastante viral En TikTok Y que de hecho Estaba ya como que En las tendencias De búsqueda Es esta que decía Kimberly defiende a Karol Y es que se estuvo Difundiendo un comentario Que supuestamente Kimberly Lois había hecho Es verdad o no Ya les voy a contar El comentario estaba En un video de César Y Katia decía Ya hay que grabar A lo que Kimberly Le respondía a Katia Respeta Entre mujeres Tenemos que apoyarnos Fue por esa razón Que muchas personas Empezaron a decir Kimberly Loisa Está apoyando a Karol Castro Sin embargo Este comentario Era completamente falso Y de hecho Muchas personas Se lo estuvieron creyendo Pero recordemos Que en este tipo de polémica Siempre salen muchas cosas Así que hay que tener Mucho cuidado De quien nos informamos Y bueno Que hay cosas Que andan rondando Por todas partes De hecho Por ahí también se estuvo Diciendo que Karol Había dejado de seguir A Kimberly en Instagram Vamos a ver A quien si Y a quien no dejó de seguir Como pueden ver Karol Castro No ha dejado de seguir A Kimberly Loaiza Y tampoco Ha dejado de seguir A Juan de Dios Pantoja A quien si Ya dejó de seguir Fue a César Y de hecho Para aclarar toda la situación Kimberly se ha mantenido Al margen Y ella no ha dicho Nada al respecto De hecho Su última historia Es con sus hijos Y dice Que ricas mañanas Entonces Como pueden ver Hasta este punto Los únicos Que han hablado al respecto Han sido Obviamente César Pantoja Karol Castro Juan de Dios Salió a defender A su hermano César Kimberly No ha dicho Absolutamente Nada Y de la familia De Karol Según tengo entendido Tampoco nadie Ha salido a hablar A este punto Es toda la información Que tenemos Recaudada Yo quiero que ustedes Vayan a comentar Es un tema De debatir Y obviamente Siempre con mucho respeto Hay un bebé involucrado Que no tiene nada que ver Por eso trato De que no lo mencionemos Mucho tampoco Las noticias Porque él no tiene la culpa Pero si me gustaría Saber la opinión De todos ustedes Al respecto Mientras ustedes Van a opinar Yo les voy a enviar Los saludos Que les prometí A la mitad del video Saluditos a Stephanie Ana Naomi Dulce Alex Eli Y para los que comparten El video en Facebook Saluditos a Miriam Estefanía Osneidy Y Mónica Muchas gracias Gente hermosa Por de verdad apoyarme Y por estar aquí conmigo Espero que ahora Hayan quedado más informados De lo normal Vayan a compartir el video Vayan a comentar Denle like Y ya saben que nos vemos Muy pronto En un próximo videito ¡Suscríbete al canal!